Hoy les contaré la vez en la que mi vida cambió para siempre. Bueno, es obvio que comenzaré con el principio X de The Defruiter que lea Bueno, yo estaba muerto en mi cama pero no le di importancia y decidí jugar geométricas Bueno, todo era normal como siempre pero de la nada el cubo con el que jugaba de manera muy sexy Se puso drogado de los ojos y se salió de la pantalla Yo estaba en shock pero no le di importancia y intenté razonar Pero me meto un potazo que me mandó a hablar Yo estaba sangrando pero no le di importancia Me levanté y empecé a pelear con él Yo le metí un potazo en las esferas privadas matándolo a la venga A chingen a su madre Volverá a chingen a su madre